Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy les quiero hablar sobre algo que me lo han preguntado varias veces, que es cómo subir nuestra música a Spotify, a todos los servicios de streaming. No lo podemos hacer nosotros mismos a través de Spotify, sino que necesitamos usar lo que se llaman distribuidoras digitales. En este caso, las que yo les quiero recomendar es DistroKid. Que es una distribuidora que se maneja con un pago anual. Hay otras distribuidoras, como por ejemplo CD Baby, que tenemos que pagar por su vida. Y como yo soy un enfermito que todo el tiempo está sacando música nueva, prefiero el funcionamiento de DistroKid. Aparte de que nos facilita ciertas cosas como subirlo a las plataformas de Instagram, de Facebook. Es muy fácil de usar, muy copado. Lo único que tienen que hacer es entrar a DistroKid, hacerse una cuenta, hacer el pago anual. Que si lo hacen a través del link que yo les dejo en la descripción, van a tener un descuento del 7%. Lo cual siempre es bueno. Y listo, una vez que tienen su cuenta hecha, eligen el nombre de artista que van a usar. Empiezan a subir los temas y el resto es como subir cualquier cosa a cualquier otra plataforma. Así que, joya, espero que les guste. Si ustedes tienen una banda o son una artista solista, les va a venir muy bien tener su música ahí, obviamente. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Gracias.